...qué tal amigos, bienvenidos aquí a el pabellón San Miguel de Torremolinos... ...donde está a punto de comenzar el partido entre el Instituto de Fertilidad Clínica Rincón... ...y el aceitunas Fragata Morón, de Morón de la Frontera Sevilla está con nosotros... ...Alvador Balbuena, ¿qué tal Salvador? Pues muy buenos días, aquí estamos con el Palacio ya casi a tope... ...mucha afición de Sevilla que ha venido y todavía estamos a tiempo... ...el mercadillo está aquí cerca y puede venir cualquier persona para acá... ...que ahí fuera hace frío, aquí se está más a gusto. Un partidazo el de hoy, nos visita el líder, el aceitunas Fragata Morón... ...que bueno, es con líder con varios equipos pero está demostrando hacer una gran temporada... ...y el Clínica que viene de tres partidos consecutivos a domicilio... ...vuelve a casa aquí con su afición. Bueno, jugamos contra el número uno de la categoría de gravismo... ...hay cuatro equipos empatados a una sola derrota de la clasificación... ...y el Morón de Sevilla, pues un equipo con mucha tradición en esta categoría... ...con mucha veteranía y va a ser un partido difícil, vamos a ver cómo se plantea hoy. Pues primera pelota para el Instituto de Fertilidad, Clínica Rincón... ...Carlos Kors, que intentaba irse hacia adentro. Bueno, Paco Riole que sigue repitiendo el once del último encuentro... ...eh, con Jiménez, Karajocic, Belémene, Korts y Vinny... ...Vinny que lleva unos partidos haciendo un buen papel... ...y está siendo el MVP del último partido. Pues Carlos Korts buscando a Juanpe, Juanpe en el triple... ...que no pudo enceptar el malagueño... ...y ataca ahora el aceituna Fragata Morón... ...lo hace a través de Rafael... ...Rufián coge la pelota Morales... ...la tiene ahora Marín, uno de los dos hermanos gaditanos... ...que va hacia la canasta, aro pasado... ...primero dos puntos del partido... ...sí, una penetración bastante difícil, bien defendida un aro pasado... ...y bueno, un equipo que nos va a dar muchos problemas. Primera falta personal, que es el apitan... ...al número siete, a Philips, importante... ...una de sus bazas de este equipo sevillano. Sí, un pivo de bastante fortaleza, típico pivo de dos metros y poco... ...que está cuajando una gran temporada y es el MVP de su equipo. Pues Carlos Kors, que va a hacer el saque de fondo... ...buscando... ...ha salvado, tiene cinco segundos para sacar... ...por no, no, al final le ha dado balón para Fragata. Bueno, qué lástima, eso es falta de concentración, ¿no? Bueno, sí, ha salido una jugada que tiene Mello con doble bloqueo... ...no ha salido y Carlos Kors ha querido buscar la pierna del contrincante... ...pero no la ha conseguido. Pues ataca ahora A.P. ...con Marín. Atención con Morales, este señor. ...es un pivo con muchísima intensidad. Morales, que no acierta, coge el rebote del clínico al rincón. Lo hace Belemene, Belemene que se va hacia la canasta... ...a la media vuelta, tocó aro. Nada, nada, sigue muy precipitado, un mundo contra cinco con poco espacio... ...y abusando de su fuerza, ¿no? Phillips, que intenta el tiro, lo anota. Ya me lo he comentado que Phillips y Morales, el número 12... ...pues solo en los juegos interiores del Fragata Morón... ...es bastante potente, de los mejores números de la categoría. Carlos Kors, buscaba a Bini. Primera falta de Morales. Empujón claro por detrás. Y ha que seguir haciendo eso, jugar con los pivos... ...así que sería importante cargar de falta tanto a Morales como a Phillips. Pues hay saque de fondo para el clínico al rincón. Está Kors con la pelota, buscando a Belemene. No se entendieron en el pase. Estamos un poco precipitados, ya son tres pérdidas. Los primeros tres ataques, tres pérdidas y un tiro fallado. Vemos las indicaciones de Paco Oriole, que presionen a todo campo. Recordar que Fragata Morón es el máximo anotador de la categoría. Y también el equipo con mejores porcentajes, tanto de dos como de tres, de esta categoría. Pues con la pelota, Morales. Morales, para Rufián, este. En el poste bajo, se da la media vuelta. Consigue Phillips que no salga la pelota. Y Pape, al poste bajo para Morales. Dos nuevos puntos. Morales ya lo hemos avisado, es un jugador con muchísima intensidad. Siempre está de espalda al aro, tomando la posición. Y va a ser difícil pararlo hoy. Carlos Kors. Que buscaba la penetración. No hace falta meter la primera canasta para coger un poquito de confianza y saber que se le puede. Él defiende Guinduvar muy cerca y los uno contra uno nosotros podemos tener muchas posibilidades. Pues 0-6 en el marcador. Ataca ahora Belémene. Desde lejos el tiro se quedó cortito. Ataca el morón de la frontera. Lo hace a través de Rufián. De nuevo Morales de espalda del poste bajo. Cogiendo, intentando buscar la canasta. Otra vez Rufián. Menos mal ese rebote ahí. Se le fue a Vini. No, finalmente lo atrapa. A menos. Busca el apoyo de Belémene. Ahí va anda. Sí, estamos un poquito precipitados. Nos está costando. Belémene que se ha jugado dos tiros muy cerquita de ahí que no han tocado. Y vamos a jugar con paciencia. Vamos a movernos. Vamos a hacer que ellos tengan que moverse. Carlos Corz con Belémene. Belémene buscando a Oko Uo. Este con Karaossi. Karaossi que encara la canasta. Y ahora sí. Perfecto. Salía del bloqueo de Karaossi. Cinta por la izquierda. Se va por la derecha y llega hasta abajo. Eso es lo que queremos ver, ¿no? Que tiene capacidad para hacerlo bastante mejor. Le pitan la primera a Carlos Corz. Javier, fijo que veíamos como le protesta a los árbitros. Bueno, un entrador Javier, fijo que como... Bueno, no sé si lo conocerán, pero han estado cuatro o cinco años en ACB. Entrando a casa, a Fernando y a Almurcia. En la temporada 2007-2008. Y con experiencia dilatada. Ha estado ayudante de Imbroda, de Pésic, de Quintana. Atacaba ahí Alejandro Marín. Logrando sacar la falta de Belémene. Primera para el jugador del Clínicas. Bueno, un poquito justita. Ha defendido bien, quizá un poquito a la mano. Pero ha puesto el listón un poquito bajo. Pues Rufián que sacaba para Phillips. De nuevo Rufián buscando el poste bajo. Recupera Belémene. Con Carlos Corch. Juanpe Jiménez. Juanpe Jiménez. Que busca a Okohu en el poste bajo. Okohu a la media vuelta. Qué pena ese tiro. Qué lástima. No estaba mal la jugada. La indicación del Paco son jugar abajo con Vini. E intentar sacar falta de los dos tipos titulares. Había ahora tapón de Okohu. Que luego le hizo la falta a Alejandro Marín. Bueno, como el último partido en casa, al Clínicas Rincón le está costando trabajo notar. Cosa que no ha pasado en los últimos dos partidos. Donde se ha visto que ofensivamente el equipo ha mejorado bastante. Pero hoy volvemos otra vez a estar un poquito frágiles en el ataque. Belémene con Carlos Corch. Buscando cruzar la línea de medio campo. Señala ya jugada el base del Clínicas Rincón. Belémene con Juanpe. Belémene. Caraosic. Caraosic. Buscando a Carlos Corch. Este con Belémene. Belémene. Que se piensa el triple. Se equivoca. Recupera. Muy precipitado en esa jugada. Es un uno contra uno donde el balón le ha dado en el pie. Y claro, ha perdido cinco segundos valiosa y fin de la posesión. El sistema no ha salido. Creo que Cobra ha cambiado el lado del balón cuando el bloqueo era hacia el lado izquierdo en vez al derecho. Pues sacando ahora el Aceituna Fragata. Vuelve a coger la pelota Rufián. Rufián para Philips. De nuevo con Rufián. Buscando a Philips. Defendido por Caraosic. Va a encarar la canasta a la media vuelta. El tiro que no va. Rebote para Belémene. Vámonos. Vámonos. Ha sido un poco lento las transiciones de contraataque. Belémene buscando a Caraosic. Caraosic. A punto de robarle la pelota. Se da la media vuelta. Intera el oro a Tablero. Dos más uno para Vinic. Falta de morale. Un dos más uno. Creo que estamos buscando. Caraosic está buscando un bueno uno contra uno. Ha fallado esta vez. Pero Vinic está muy fuerte al rebote. Creo que es la segunda falta de morale. Segunda falta de morale. Importante, importante. De hecho para el banquillo. Dos seis en el marcador. Y sale el cuadrado. Salen un americano. Hay cambio en la fila del Clínica Rincón. Sale Sol Buade a la cancha y se ha retirado Carlos Cor. Se va al banquillo también Caraosic. Y Morales entra Trenelot, un norteamericano de dos metros a uno. Anota Oco Hugo poniendo el 5 a 6 en el marcador. Acercando posturas en el electrónico los de Paco Orioles. Ahí, qué lástima ese balón. A punto de robarlo. Acoge Rufián buscando en el poste bajo a Pape. Continúa Pape a la media vuelta. Buscando el tío tapero. Bien, Vinic, muy bien. Y otro rebote para Vinic. Vinic está debajo en la zona. La pintura está destacando muchísimo. Y se está haciendo el rey y el señor de la zona. Carlos Cobos se vio presionado. El señor de Belémene en el contraataque ha intentado parar con el cuerpo al norteamericano del fracate Amoromo. Pues en la segunda. Sí, va a salir Caraos y de nuevo. Pues poquitos minutos para Caraos y en el banquillo. Bueno, la verdad que hoy está jugando un buen partido. No entendemos muy bien el cambio. Pero bueno, de nuevo está en cancha. Y esperemos que siga mirando largo con facilidad. Pues Rufián para Alejandro Marín. Otra vez Rufián buscando en el poste bajo. Ahora la circulación del balón. El triple de Pape. Sí, una circulación muy buena, muy buena, muy buena. Con siete pases exteriores. Y al final una posición clara para el triple de Senegalés. Sol Luade con la pelota. Buscando a Carlos de Cobos. Continúa Carlos. Que busca la penetración. No entró ese tiro. Y la pelota va a ser para el típico Rincón. De nuevo precipitado el ataque. Yo creo que tenemos que seguir aprovechando la superioridad de Vinic debajo. Y más ahora que le está defendiendo el norteamericano. Que es más lentito y le va a costar más. Pues Carlos de Cobos para Juan Pejiménez. Buscando a Sol Luade. Continúa. Carlos de Cobos. En Juan Pejiménez le han quitado ese balón. El contraataque. Y dos más uno. Pues sí, fantástico. Un pase largo. Y Fili la verdad que está demostrando su gran calidad. Ya ha corrido muy bien. Ha provocado. Y un dos más uno. Primer tiempo muerto para Paco Orioles. Ha que frenar estos contraataques clarísimos de los sevillanos. Y estar un poquito más afirmado en ataque. Creo que son ya cuatro pérdidas de balón. Y son demasiadas. Son demasiadas para un equipo. Que están jugando contra el líder. No puede permitirse fallar esos fallos fáciles. El Fragato está ahí. No solo porque son un equipo muy adotador. Sino que también es un equipo que está defendiendo muy bien. Tiene mucha fortaleza interior. Con esos dos pibos que hemos dicho antes. Y encima los exteriores. Están defendiendo muchísimo en línea de pase. De hecho a Unical le está costando mucho mover la pelota. Incluso mover la pelota. O sea ya no estamos hablando de mirar y tener buenas posiciones de tiro. Sino de mover la pelota. Bueno. Minuto siete. Te damos a tiempo. Tampoco son seis puntos. Máutito libre. Te damos a tiempo. Vamos a enfocar el partido con más tranquilidad. Y al final. Hay que buscar un poquito más los balones abajo. Porque Vinny ahora. El norteamericano que ha salido de Fragata. Es un pibos bajito y más lento. Y ahí podemos hacer daño. Recordamos. Cinco a once. En el marcador. En este tiempo muerto. En el que. Bueno. Tenemos animadores en el partido de hoy. Y un grupo de chicas bailarinas. Algunas que ha llevado a la pobre. Que están intentando animar al público. Pues va Phillips con ese tiro libre de la jugada anterior. El dos más uno. Phillips está jugando un grandísimo partido la verdad. Pues lleva seis puntos de los dos de su equipo. Y el tiro libre que no anota. Rebote para Otto Hugo. Siempre atento. Karaozi. La pelota para Carlos de Cobos. Continúa de Cobos. Buscando a Soluade. Soluade con la pelota. El triple. Bien. Tri-tri-tri-tri-triple. Para Morales o Soluade. Que pone el ocho a once. Esa pelota. Rebote para Cobos. Otro rebote más. Parece que le ha venido bien el tiempo muerto a los de Paco Aureoles. Para que se vea buscando. Karaozi con Phillip. Aquí te está cansando. Juan P. Buscando a Vinny. Karaozi. Falta. 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 Bueno. Partida de 5-0. Que nos mete en el partido. No hubiera pasado nada. A pitar una falta ahí. ¿Verdad? Bueno. De hecho creo que hace falta. Ocho segundos. Una gran defensa de Cobos a Rufián. Y son ocho segundos lo que tiene para pasar a campo ofensivo. Y gracias. ¿Cuándo lo ha conseguido? Bueno. Hay cambios. Se sientan Juan P. Jiménez y Ocobo. Un descanso para Vinny. La verdad que para mí está siendo el mejor del partido. Y sale Cristian Guta. Vamos a ver. Si Cristian que también está fino. Desde el tiro de media distancia. Pues logramos meter alguna canasta. Salía también Nacho Rosa. El jovencísimo jugador del Clínicas. Y ahora Carlos de Cobos. Buscando a Ignacio Karaozi. Desde el triple. Qué lástima. Se quedó cortito. Contraataque ahora rápido. Mucha velocidad. Del Fragata Morón. No entra esa canasta. Vamos Kenan. Al suelo. Vamos. Lucha. Ahí lucha. Posesión por el Fragata. Bueno. Está muy bien. Que esté echándole ganas. Está echándole ganas. Pero aquí tenéis mucho cuidado con las transiciones de contraataque de Sevilla. Que las rápidas son muy rápidas. Y tener a Phillips que es un cuatro. Que corre muy bien el contraataque. Está llegando el primero arriba. Pues Toledo. En línea de fondo para sacar. Buscando a Jordan Paul. Atacaba ahora Marín. Continúa Marín. Con los bloqueos de sus compañeros. En línea de fondo. Fin de posesión. Segundo ataque consecutivo. Bueno. Primero antes los ocho segundos. Y ahora fin de posesión. Pues bien. Ahora buenos minutos para el Clínica Rincón. Rosa que es un junior de primer año. De la cantera de Unicaja. Con una cualidad enorme. Y vamos. Una promesa muy clara. Muy clara. Muy clara. Para que en el futuro pueda debutar con Unicaja. Soluade. Que busca a Uta en el poste bajo. Se da la media vuelta. Se quedó cortito el tiro. Es el punto fuerte de Cristian. Un tiro de distancia. Que esta vez lo ha conseguido. Pero suele tener buena mano. Phillips con el balón. Buscando a Marín. En el triple el rebote. Que pena. Ahora hay falta de Ignacio Rosa. Eso lo que pasa es que Vinny. Había que dar un descanso. Pero se nota el rebote defensivo. Con la falta de él. Bueno. Pues perdemos un poquito más de rebote defensivo. No. Ha pitado falta en el rebote. Del sed de Galén. Ah perfecto. Ah de Phillips. Estupendo. Segunda. Segunda. Muy bien. Favorcito que nos han hecho aquí. Y Rosa que suele tener muy buena mano. Tiene muy buen tiro. Que seguro que va a anotar los dos puntos. Y tenemos la primera opción de ponernos por delante en el marcador hoy. Vamos a ver si la aprovecha el jugador del Clínica. Rosa. De todas maneras estos últimos cinco minutos. El Clínica se ha puesto un poquito más a las pilas en defensa. A los equipos seguidores le está costando mucho más trabajo anotar. Y se nota. Nosotros tenemos que partir de la defensa. Pues primer tiro libre. Dentro. Igual al partido. 11 a 11 en el marcador. Y fijo el entrenador sevillano que yo creo que va a sentar en el banquillo para el último medio que queda a Phillips. Querrá protegerlo porque una tercera falta le puede complicar la vida. No entró ese segundo tiro libre. Continuamos con el marcador igualado a 11 puntos. Ataca el Morón. Lo hace Phillips. Presionando ahí Soluade. A Marín. A Marín. Ahora con el balón en el poste bajo. Vargas. Y recupera la pelota. El Clínica Rincón. Jugando de Cobos. Con Soluade. Soluade buscando a Uta en el poste bajo. Quedando. Ay Dios mío. Ese balón. Lo están peleando los dos equipos. Pita intencionada por Dios. La han pitada antideportiva. Antideportiva. Tiempo muerto para el estador sevillano. La manera que no lo ha entendido es por qué antideportiva. No, 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 porque había una lucha de varios jugadores. Balón dividido, los dos meten las manos. Vale que le golpea, vale. Pero no entiendo lo del antideportivo. Hay tiempo muerto. Seguro que lo ha quedado es que le ha agarrado a ojo. Yo lo que he visto es un contacto con las manos. Pero el estado lo que ha señalado es que le ha agarrado para evitar el tiro. Bueno, pues esta antideportiva no nos viene muy bien. Porque justo ahora que el Clínica estaba demostrando su mejor juego. Van a tener... El nuevo oso, el arma de Sevilla en estos minutos. Balón recuperado, rebote, rápida transición. Han corrido y han llegado un dos contra dos clarísimo abajo. Me está costando mucho. Tienen mucha velocidad. Y a pesar de que ahora han perdido un poquito de juego interior. Con la marcha de Morales y la segunda falta de Philly. Pero bueno, nada, hay que atrapar esos rebotes. Pues dando instrucciones, Paco Ariole, a sus jugadores. Con esta antideportiva, a Morallo Soluade, que era la segunda. Ah, sí. Fijo que cogen su segundo tiempo muerto. Ahora tienen un tiro libre y tendrán banda. Y quedan como mínimo con dos o tres posesiones. Pues esperemos... Me imagino que Philly se queda en el banquillo. Dos faltas. Quedan cuarenta y seis segundos. No se la rejugará que haga la tercera. Pues no, sigue en el campo. No, al banquillo. Ha entrado a saludar. Yo creo que ya va a dar la gracia al árbitro por la intención, creo. Yo creo que también. Pues vamos a ver el tiro para Treloff. Paco Vázquez, que está, yo creo, dando la instrucción a Carajos y de que le estaba defendiendo a Philly. Y que tenía que mirar más el aro para intentar provocar la tercera. Pues el primer, el tiro libre que mete Treloff. Un pivo que no después de muchos minutos que este equipo. Segundo lo falla. Y ahora habrá banda. Banda para el equipo sevillano. Cuarenta y siete segundos. Vamos a ver lo que fijo diseñado la pizarra. Defensa importante en esta jugada. Recordamos, once a doce en el marcador. Acepta a Cobo y ha vuelto a sacar a Coros. Atacando ahora Vargas. Con Vergara. Buscando a Treloff. Ese tiro no entra, pero el rebote. Treinta y un segundo, otros catorce segundos de posición. Se lo llevó Toledo. Ha habido un cambio de bloqueo, se ha quedado solo el pivo americano del fragata. Vergara. Con la pelota. Buscando a Toledo, que se juega el tiempo. Vaya, triple en el último segundo de posesión. Quedan trece segundos, un ataque. Está Cobo y Cor, Cor confía, se abre a la esquina. Primero que buscar una penetración y doblarla para un tiro cómodo. Pues Carlos de Cobo que va hacia adentro. La doblaba para Uta. El pase fue. Tercer palo perdido por Cristian Guta, que ha salido un poco dormido hoy. Los pibos sevillanos son más vallitos, pero son más intensos. Buen final de este primer cuarto aquí en el Palacio San Miguel de Torremolinos, con el marcador de once a quince. Sí, lástima este último minuto, porque ya que no lo hemos puesto por delante, una pérdida, un triple. Bueno, son cinco puntos que le hemos regalado, la falta antideportiva. Bueno, creo que está dando la cara, sobre todo esos minutos que ha tenido el Clínica para recuperar, para cortar diferencias en el marcador, porque no podemos olvidar que estamos jugando contra uno de los mejores de la categoría. La verdad es que el único problema que ha tenido el Clínica ha estado compitiendo en el partido. El único problema ha sido que los primeros cinco minutos el tanteo de otra hora en ataque del Clínica ha sido bastante bajo. Paco Oriole, que está muy enfadado, muy enfadado. Creo que ya el equipo suma ocho pérdidas, ocho pérdidas que son muchos puntos regalados para el equipo contrario. Tenemos aquí las estadísticas del primer cuarto. Pues sí, el máximo dotador de Clínica es Karakena, con cuatro puntos. Soludade con tres y Vinny con tres. Por parte del equipo sevillano, pues Michael Philly con cuatro puntos. La verdad es que el tanteo sigue siendo muy bajo, 11-15. El tanteo casi... Tus niños lo hacen mejor, ¿no? Sí, como nos está acostumbrado en el Clínica Rincón con los últimos partidos en casa, tanteo de minibásquet, ¿no? Con muchas pérdidas. Bueno, seguro que esto se mejora ahora. Bueno, el Clínica está con... El último partido está haciendo eso. Un primer y un segundo cuarto con tanteos bajos. Y suele espabilar en el tercero, como nos estáis acostumbrados. Pero vamos, no le estamos perdiendo la cara al partido. En ningún momento. Los sevillanos están... Están... Están asustados porque tienen a Phillips y a Morales con dos faltas, que eso le resta mucha calidad en el juego interior. ¿Y qué da partido? Vinny que vuelve al campo. Sale el polaco número 21, Grovic, también junior. Y va a ser banda para él. Bueno, y quedan, quedan que pasaba cuatro, ¿no? Va a jugar de cuatro, que hasta todo el cuarto jugando de tres. Pues Carlos Kors con la pelota. Buscando... Muchos problemas, línea de pase. A Karaos y ahora con Carlos Kors de nuevo. Carlos Kors... Vinny que la pide, insistentemente. Vinny en el poste bajo. A los que un pase como... Pase muy cerca de donde se provoca que la ayuda llegue antes. Efectivamente, ha recuperado... Que dale más espacio porque la ayuda... Le cueste mucho más trabajo llegar. Bien, recuperamos la pelota. Recuperamos la pelota. Una vez más, como una gran defensa. A mí el perímetro de los que más me gusta de Clínica, es que me está defendiendo. Pues Kors con la pelota. Cruza el medio campo. Señalando jugada. Bloqueo abajo. De Cobos. De Cobos. Bloqueo. Buscando otra vez a Carlos. No encuentra la jugada. Vamos a ver, triple. Se ha salido. Está bien tirado. Bien seleccionado. Ha pasado una penetración. Carlos Kors ha provocado la ayuda. Y era un tiro liberado que se ha fallado. Se ha salido. Jugando ahora Vargas. Vargas con Toledo. Toledo buscando a Trelof en el poste bajo. Defendido por Okobo. El triple. El triple de Vergara. Va lo que es fácil. De nuevo recibe. Falta de ataque. Falta de ataque que ha sido porque se ha rembalado. Y ha caído encima del otro. Y técnica para Aureoles. Se ponen las cosas feas. Vamos a ver. Es la primera de Vini. Pero vamos que no se ha faltado de ataque. Se ha rembalado. Ha caído encima del jugador. Se ha caído los dos. Sin ningún tipo de intención de hacer falta. Ha tropezado los dos. Ha tropezado los dos. Uno se ha caído sobre el otro. Saca ventaja de ningún tipo porque la caída es muy lejos de la luz. No tenía ni la pelota ni nada. El número 19 Vergara. Entra el primer tiro libre. Bueno, seguimos anclados 11 puntos, 11 minutos. Salimos a punto por minuto. Sería que metiremos 40 puntos del partido. Entonces, nos está costando mucho trabajo anotar. Pues banda, por esa técnica, Paco Aureoles, se la duele. Bueno, la falta que Antinopito, que saca muchísimo los codos este jugador cuando recibe. Antinopito, y ahora quiere compensar un poquito. Y la pita. Pues la falta de Sánchez. Meditamos puntos exteriores como el comer. Tienen que entrar, tienen que entrar. Va Carlos Ghosn con la pelota. La coge de Cobos. Continúa de Cobos. Karaochi en el triple. Hoy el rebote de Parabini. Ahí está viniendo. Está de Cobos. De nuevo Vinny, en el poste bajo. Va a intentarlo. Y ahora sí. Que nos falta clarísima. La falta de Treloff. Está claro que los jugadores se vieron, sí pueden protestar. Y ahí no pasa nada, por eso el público protesta. Exactamente. Han levantado todas las manos, siguen protestando. Y bueno, la exigencia no es igual para los dos equipos. ¡Viva! 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 De nuevo Vinny, pero de nuevo otra vez más. Lo hemos pasado con un pase muy corto, que provoca que la ayuda sea muy cercana. Necesitaba que tenga un poquito más de espacio. Nos entró ese primer tiro libre. Vamos a ver este segundo. ¡Madre mía! Lástima, dos tiros libres. Sí. Importantes para recortar diferencias. Sí, son dos puntos con los casos que estamos de punto. Fue dos tiros libres. Atacando. Para mí, aquel nivel. Vergana. Me falta, yo veo acá a los cortes, le defienden con los dos brazos arriba y... Para mí también es justita la falta. La acompaña, pero de alguna manera tiene que defender la entrada. Pues sí, porque si no, lo dejamos pasar, ¿no? ¡Claro! Jugando ahora a Treloff. A punto de irse la pelota a Toledo. Vargas, que busca la penetración. Y ahora recupera la pelota. Vamos a correr, vamos a correr. Carlos Kortz. Intentaba mirar a Vini y continúa con la pelota. Karaozic. Ay, ese tiro lo va a recuperar Carlos Kortz. Sí, abajo. De nuevo Karaozic. Karaozic. Vamos a su mano. ¡Bien! ¡Sin triple! De Marco Grobic. Agradece el camino. Que llegue el camino. Losevia va a estar muy preocupado por el juego interior de Clínica Rincón. Y están haciendo muchísimas ayudas exteriores. Claro, los serianos saben que Clínica Rincón tiene un 21% en triples de esta liga. Entonces prefieren elevar abajo y dejando estirado liberado. Fuerte en ataque, fuerte en ataque. Fuerte en ataque de Guillermo Sánchez. La segunda. Del número 16. Guillermo Sánchez. Que se va para el banquillo y vuelve a entrar ese negalero. Pues entra Pape y en el marcador. 14 a 19. Es el momento de que esta jugada, que inicia el Clínica Rincón, acabe con puntuación. Bueno, sí, por fin pasamos de los 11 puntos. Y ese es el camino. Jugar adentro y sacar fuera. Sigue Carlos Kortz con la pelota. Carlos Kortz buscando a Karaozic. Karaozic. Es la pintura. No entró. Toledo. Otra vez que ataque. Y de nuevo, aquí va el técnico, señores. Está protestando. Aquí puede levantar la mano. Fijo que pisa el campo. No pasa nada. Segunda falta consecutiva. Ellos son muy intensos. Juegan muchísimo de espalda al aro. Y le hace provocar que saca mucho los jodos. Oye, balón. Que coge ya Carlos Kortz. Continúa Kortz. Con la mirada ha dicho, vete, vete, corta, vete de aquí. Dame espacio. Y la verdad que con mucha fuerza. Ha hecho un primer paso con mucha fuerza. Ha sacado el balón de muy arriba. Y una falta más. Vamos a ver si estamos más aceptados ahora con los tiros libres. Pues la falta era de Treloff. Y primer tiro libre para Vini. Que entra. Cuatro puntos para él. Cuatro puntos, pero la sedación de peligro, ¿no? Cuando la coge cerca de la pintura, la sedación es de peligro. No puede ser muchos puntos porque hemos metido pocos puntos. Y el segundo dentro. Nos ponemos a tres puntos. Faltan seis minutos y medio. Ataca ahora el aceituna, Fragata Morón. Toledo. Con la pelota, buscando. Muy bien Cobo, qué bien. Estuvo muy listo. Qué me gusta este juego de defensa, qué me gusta a mí. Una ayuda inteligente, Grovic. Grovic que se va hacia adentro. Demasiado precipitado esa jugada, pero... Pero llega hasta abajo. Ahora sin dificultad Vargas. Ellos siguen a lo suyo, velocidad de transición, ataque de... Un ataque que ha durado cinco o seis segundos y para adentro. Carlos Korch. Hacia adentro. Estupendo. Intercambio de ganaste por Fisk Carlos Korch un poquito. Que le estaba costando mucho. Ha encontrado a Boca llegado hasta abajo con una entrada por la derecha. De nuevo diferencia de tres puntos. 18-21. Y Belémete que está a punto de entrar. Vargas con la pelota. Para Vergara. Vergara que encuentra a Pape. Demasiado pasado. El triple. No entra. Rebote. Para el juego porque como se ha hecho daño en la defensa. Bueno, para el juego porque el jugador está... Está venezuelo. Debajo del aro en el suelo. Exactamente. Si llega a estar aislado a lo mejor no. Pero es un sitio peligroso porque el jugador es saltando por la zona y puede caer. El admitido considera que tiene que pararlo porque el jugador se puede tropezar y es ese daño. Pues sí. Carlos Cobo. Y Cobo que se va para Banquillo. Que para mí ha hecho un papel en defensa estupendo. Ha hecho un revulsivo en defensa bastante bien. Y entra Belemene. Que nos faltan los puntos de él. Tiene que entrar en el partido Belemene. Recordamos hace dos jornadas fue el MVP. Romero y Belemene que es un jugador que para Clínicas es fundamental en ataque. A ver si encuentra... Un 2 metros 2 con un tiro en suspensión. Tira de muy arriba. Muy difícil de defender. Y no hace falta sus puntos, sí. Pues saca... Ya el aceituna fragata, esa rufián. El pase... Era de Vergara y ahora la internada en poste bajo. Qué bien tomar la posición en el poste bajo los pibos sevillanos. Nos está costando muchísimo. Karaozy, Karaozy buscando a Belemene. Bien. Tri, 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 tripe. Se va a la esquina, primero que toca la triple. Parece que no lo ha escuchado, Salva. Sí. Hombre, tiene que tomar la rienda en ataque, ¿eh? Tiene que tener un poquito más responsabilidad ofensiva en este equipo. Atacando ahora. Lo intentaba de tres, Vergara. No llega a corto el tiro. Carlos Gorts. Vamos, vamos. Valente, con Grovic. Grovic. Siempre la pide por arriba. Con Karaozy. Belem. Tres segundos. Madre mía, cómo puede pilar tres segundos. Vamos. Es que no me lo creo. Marita, por la repetición, que no me lo creo. Se la acabamos de ver peleando fuera de la zona. Y no va a tiempo a nada. Además que son. Paco Leone que se está jugando la segunda técnica. La camisa por fuera. La vena de la frente ya hinchada. Bueno, bueno. Bueno, dos puntos. Es que era muy importante ese ataque. Yo lo entiendo también. Era importante y te pidan tres segundos en zona. Atacando ahora el Fragata Ambrón. Bien. Se va solo. Lo mete para abajo. Cataclan. Uy. Podría. Empate, empate. Empate y queda cuatro minutos. Bueno, bueno. Para un robado. Vamos a seguir. Pues jugando Rufián. Con Pape. Pape que se va hacia adentro. El balón que no va. Rebote para Belmene. Continúa Belmene. Para Grobis. Karaossi. Que no se ha atrevido en el poste bajo. Falta, tercera. Recibe la falta. Segunda. Ah, yo quería que era tercera. Qué chile más. Yo también tenía puntada dos. Pero en el biomarcador pone que nada más que lleva una. Yo sé que me la pego de tres. Contraataque, público gritando ya. Me la pego. Ahí me la meto yo debajo. Estaba solo. Ha querido asegurar. Bueno, pues esta es Chemi Morales. Chemi Morales que es un hombre que a mí me da miedo. Es muy intenso. Jugado muy fuerte, muy intenso. Y muy difícil de defender. Expertos en estas categorías. Típico jugador que tiene capacidad para jugar en Ligas Mayores. Pero que prefiere ser cabeza de León que cola de Rarón. Y aquí, pues, bueno, uno de los mejores jugadores de la Liga. Pues ahí está Vinny. En el tiro libre. El primero dentro. Se pone por delante en el marcador. Bueno, nos ponemos arriba, por fin. Segunda vez, ¿no? Que nos ponemos arriba en este partido. El segundo. Dentro. Cambio, le damos un descanse merecido a Vinny. Sale Cristian Uta, que no estuvo muy acertado. A ver si ahora... Le toca defender a Morales, ¿no? Se sienta con siete puntos Vinny Oko Uo. Y esperamos ahora los puntos de Uta. Bien. Bien, Cristian Uta. Por delante, Morales. Ocho segundos de posición. Marín, Marín. Con el poste bajo. La pelota, tres segundos. ¡Rebote! ¡El rebote! ¡Qué pena! A torce segundos más de posición. Rufián, con Marín de nuevo. ¡Vaya por Dios! Una gran defensa. Bucca el tiro. Vamos a ver dónde acaba la pelota. Menos mal que se cumplió la posición. De nuevo se va Vinny y de nuevo se va el rebote defensivo. Pero aún así, una gran defensa. Han agotado dos veces la posición en el mismo ataque. Y si no fue el rebote ofensivo, pues todavía más corto salía. Pues Soluade. Bueno, atacamos por la pelota de cuatro. A ver si tenemos suerte. Soluade con la pelota. Con Grovic. Grovic. Buscando a Karaozzi. Karaozzi. Con Soluade. Busca Soluade el triple. ¡Oy! Y el rebote. Mira qué rápido el contraataque. El contraataque rápido. ¡Tamón! De Soluade. Ahora el contraataque para el clínica. Karaozzi con Guta. Bien. ¡Hay falta! Rápido el contraataque. Balón a exterior. Akenan, que ha visto el corte del pivo de Cristian Guta por el medio. Bueno, no se acabó la canasta, pero se acabó dos tiros libres. La segunda falta para Alejandro Marín. ¡Venta! Tiempo muerto de los sevillanos. Lógicamente están viendo como el clínica se está reponiendo de todos sus errores y está ahora mismo realizando una gran defensa. Bueno, la tendencia del último minuto ha cambiado. Estamos mirando con más facilidad. Estamos anotando un poquito más. Y eso está preocupando a los sevillanos. Y eso que está teniendo el quinteto de inicio, excepto Philips. Los otros cuatro son los cuatro titulares que han empezado el partido. Bueno, de nuevo minutos interiores de Vinny, que nos ha ayudado muchísimo. Y ahora estos últimos ataques, bueno, pues estamos un poquito, Belémene ayudando un poquito en el tiro exterior. ¿Qué es lo que nos está faltando? Tenemos que anotar de lejos para hacer hueco dentro de la zona. Pues sí, jugadores importantes del clínica que tienen que salir a relucir en estos próximos minutos. Hay que hablar con Clínica Rincón que le compre unos pompones a Manolito. Porque esto de que sea el único que no tiene pompones en la pista, no puede ser. Manolito que ha estado repartiendo caramelos, animando ahora al público. Con remolinos que sigue respondiendo aquí, apoyando al clínica Rincón. Bueno, la verdad que puede haber unos quinientos de espectadores. Cifra que no está mal, pero que tenemos que ir a más poco a poco. Domingo, buen tiempo. Nos vamos al mercadillo. Salimos domingos por acá. Y luego nos vamos a tapear algo por el Calvario, por el centro. Y a disfrutar de Torremolino, del barco. Y luego de Torremolino. Está precioso ahora, ¿eh? Qué va a ver. Vamos a ver si Uta se estrena. El primer tiro. Me va a la calma Cristian, que ha dicho yo, que es su fuerte el tirito. Y ya ha fui al tiro libre, el tiro antes de cuatro metros. Vaya. Segundo tiro libre, dentro. Ahora tiene un papel muy importante. Se lo estaba diciendo del vaquillo. Está con Chemimorales y ha que doble cara de fuerza de defensa para tapar a Morales. Pues ataca el Morón. 26-23 en el marcador para el Clínica Rincón. Papé. Bien, buena ayuda. Y su línea de fondo. Bueno, Pacorio le está dándole más minutos que nunca a Grovic, el polaco. Y está respondiendo bien. Está haciendo una buena defensa. Ha metido un tiro exterior. Y es el partido que da más minutos lo veo jugando con el Clínica. Pues Soluade indicando jugada con Belémene. Recibe el bloqueo de Karaozic que se queda solo en el triple. No entró. Rebote para Cristian Buta. Buen rebote. Buen rebote. Buen rebote. Busca la tercera. No lo goce. Rebote para Karaozic. Ha pisado, ha pisado. Ha pisado. Línea de fondo. Cristian que se lamenta. Cristian es conocedor que Morales tiene dos faltas. Hay cambio en el Clínicas. Karaozic no está acertado en el tiro exterior. Juan Perriménez se retira Karaozic. Y va a entrar también de Cobos. Por Soluade. Le ha dado pocos minutos de Soluade. Se retira Soluade. Soluade es que viene de una lesión. Y entonces quizás están... No, y de Cobos que ha tenido unos minutos de defensión muy buenos. Atacando ahora Alejandro Marín. Ha vuelto a la cancha Phillips. Vargas buscando en el poste bajo. A la media vuelta. Phillips se ha visto taponado la presión. Bueno, solo Jiménez. Que aunque juega generalmente de tres. Como Phillips está jugando es muy rápido para nuestros pibes. Lo ha sacado para defender a Phillips. Pues dos puntos para Alejandro Marín. Que se coloca con cuatro. Está jugando ahora presionando. Ahora con un solo alto que es Cristian Guta. Y Jiménez jugando de cuatro. Belemén en el triple. ¿Falta el rebote? No, no, no. Yo creo que es Sacrevedes. Muy protestada aquí la falta. Clarísicamente Morales ha agarrado a Cristian Guta. Y el árbitro ha visto lo contrario. Entra por primera vez en el campo Rodríguez. A ver, tiempo muerto. Pues como las faltas sigan así. Para mí ha sido al revés. He visto que Cristian Guta quería ir por el rebote. Y ha sido Morales que la ha agarrado. Demasiada falta. Los árbitros están muy, 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 muy al detalle. Y podemos decirlo así. Los árbitros están viendo cosas que yo no veo. Pero bueno. Me imagino que es difícil. Desde aquí arriba se ve todo muy claro. Y desde ahí abajo posee otras cosas que a lo mejor aquí de arriba no se ven. Pues aquí Manolito repartiendo caramelo. Nuestro pequeño Salva que también va a buscar ahí. Salva. Está buscando caramelo. Bueno, Salva es mi hijo. Está por aquí dando vueltas. Y en cuanto ve Manolito con la bolsa pasa de todo. Se va para allá. Eso es lo importante. Que se diviertan desde pequeño con el baloncesto. Bueno, pues una lástima que la gente que no está aquí no vea el ambiente que queda aquí. Porque esto está lleno de familia, de niños. Que cuesta dos euros para los niños, cinco euros para los adultos. Un domingo bonito en familia. Esto está repleto de niños y de familia. Y los niños se lo pasan muy bien aquí, la verdad. No tenemos que olvidar que es el equipo filial de Unicaja. Hay jugadores que el año que viene podremos ver a los mejores. Muchos de los que están por aquí, tanto en el banquillo local como visitantes, podremos verlo algún día en ACB. Pues un minuto, ocho segundos para el descanso. Bueno, el grupo de animación infantil que Cabello está haciendo mejor. Alegrando los tiempos muertos. Pues sigue con un solo alto Paco Rioli, Keris te gusta. Y si te acuerdas, Jiménez, que su función es tapar a Philips, que nos hizo muchos años en el primer cuarto. Ahí está, no se va a despegar de él. Ve, vean. Pues presión a todo campo por parte del equipo malagueño. Con el balón Marín que cruza el medio campo. La dobla buscando ahora el poste bajo. Morales. Pasos. Hay pasos. Bien. La verdad que yo no los paso tampoco, lo he visto. Parece que se mueve él siempre recién de espalda. Hace un giro y un gancho de izquierda. Pues Pepe Rodríguez en la banda. Bueno, último minuto, uno arriba. Carlos de Cobos. A ver si nos logramos irnos al descanso con victoria. Continúa de Cobos con Juan P. Jiménez. Vaya falta. Vaya falta. Vamos a ver. Carlos de Cobos. La tuerce para Grovic. Buscando a Uta. Buscando la tercera de Morales. Uta con Juan P. Bien. Canasta trabajador. Muy bien, Cristian Uta. Ha visto claramente el corte de Jiménez. Y Canasta clara abajo. Morales tiene dos. Yo sigo insistiendo. Los partidos son largos. Y hay que buscar su tercera falta. Atacando el aceituno a Fragata, Morón. Rufián con Phillips. Phillips. Paso de salida. Paso de salida. Jiménez que está trabajando bien el primer balón que recibe Phillips. Para que intenta dejarlo recibir lo menos posible. Tiene mucho poder ofensivo. Bueno, 11 segundos. El público se levanta. Último ataque a 11 segundos. Hace la jugada a puño para Curioles. Marca la jugada. Se va hasta adentro. Demasiado pronto. Demasiado pronto. Si falta, no hay falta, no hay falta. El tiro que no entra. La jugada a puño que son dos exteriores se van a la esquina. Y Cogo tenía la función de entrar y doblar. Pero ha visto que ha habido claro. Lástima que le ha fallado. Bueno, vamos al descanso con el 28-25 favorable al Clínica Rincón. Pues a punto de comenzar esta segunda mitad en el pabellón. En el Palacio San Miguel de Torremolinos. Bueno, pues vamos a ver. Primer cuarto con muy poca anotación. Segundo cuarto un poquito más alegre. Viendo a Aro con facilidad. Queda partido tres arriba. 28-25. Recordamos en el marcador. Saltan ya los dos quintetos. Para base de Kenan. Quien se ocupa de Philips. Y pelota para los sevillanos en esta primera acción de la segunda mitad del partido. Jugando Rufián con Philips. Este para Marín. Marín, Marín. Lado hacia afuera. Rufián en el triple. No entra el rebote para Kenan Karaosic. Y la coge Soluade. Soluade. Por Dios. Se ha precipitado en esa entrada. Le robaron el balón. Continúa Marín. Alejandro Rufián. Segundo triple de Rufián. Bueno, ha fallado dos consecutivas. Rebote para Vinny Oko Hugo. De nuevo Vinny que se hace con el rebote defensivo. Vamos a ver. Somos un poquito con más cabeza en ataque. Soluade para Kenan en el triple. Tampoco entró. Kenan, meteme un triple ya, por Dios. Kenan, que está solo. Con la menta. Lo lamenta. Tiro liberado, pero bueno, no estamos acertados del tiro exterior. Recordamos que Clínica, en este partido lleva un 30%, pero la Liga lleva un 21. En tiro de tres. Marín. Presionador a Phillips con Karaozzi. Phillips. Pasos. Ya, cometido. Pasos. Paso en la fiesta, movió el pie de pivote como si fuera a salir por la izquierda y al final salió por la derecha y movió el pie de pivote. Pues en nuestro primer minuto el marcador sin moverse. Sí, como el inicio del primer cuarto, con pocos puntos y pérdidas y violaciones. Soluade con la pelota. Soluade con Carlos de Cobo. Este con Kenan Karaozzi buscando a Cobo en el poste bajo. Aro pasado. Muy difícil, muy difícil. No logramos meter en buenas posiciones el balón. Avini ya tenía que hacer un gesto muy difícil a lo pasado. Y Rufián ahora buscando el bloqueo de Treloff. Continúa Rufián. Otra vez pidiendo el bloqueo. Rufián la dobla para Vergara, que al final busca el tiro de dos y anota. Bueno, sencillo. Un bloqueo arriba. Un pick and roll. Ha entrado a cadastro Rufián y ha doblado claramente para un tiro exterior. Pues Carlos de Cobo con la pelota para Soluade. Bloqueo de Vini. Falta, falta clara. Hubo cambio en el bloqueo. Levanta la mano del número de 19. Alejandro Vergara. Su primera falta personal. Soluade que está muy rápido. Falta meter una cadastra para coger morado, porque yo lo veo muy rápido. Y se va fácilmente en uno contra uno. Soluade. Garada de Cobos. Continúa de Cobos. En el triple Juan P. Jiménez. La penetración. Ataque. Ataque. Bueno, la idea de Jiménez era entrar a la cadastra para doblar a Vini. Pero Vini está muy defendido. Y no solo ha hecho ataque, también se ha llevado la gorra. 28-27. A un punto se ponen los sevillanos. Noto que Romaric no estaba en el banquillo. Bueno, sabemos si habrá sufrido. Lo estoy echando de menos ataque, porque... Algún percance. A lo mejor en la primera mitad del partido. Veremos a ver si se recupera. Y ahora la entrada de Alejandro Marín. Sí, la cadastra fácil, la entrada por la izquierda. Y que bien intentó sacar de lado. Ahora Ossi con Soluade. Soluade que la dobla. Ahora de Cobos, de Cobos, que busca la penetración. Cinta, salida cruzada por la izquierda. Y bandeja a Tablero. De nuevo arriba el Krikarrin con 30-29. Ataca ahora Marín. Marín buscando a Treloff. Sí, tocó el balón después de tocar a Tablero. Estapó un ilegal. Muy fácil la cadastra. Estamos un poquito despistados en defensa. Estaba solo Treloff en el poste bajo. Ataca y clica Soluade. Soluade buscando. ¡Ay! Se le escapó a de Cobos. Se lamenta Paco. Se lamenta Paco. De nuevo un balón perdido. Típica Rincón. Creo que son nueve pérdidas de balón. Y ocho rebotes menos. Son muchas posesiones que le estamos regalando a los sevillanos. Ataca ahora. Hay falta. Sobre Phillips. La falta. Estamos concentrados en la defensa sobre Phillips. Sí, porque es su mejor arma en ataque. Y Kenan estaba defendiéndolo por detrás. Pues la falta para Soluade. La tercera. Peligrosa. Tercera falta. Y Romeri que me parece que se queja. Ya está en el banquillo de un golpe en la cara. Anota el primer tiro libre. En el labio. En el labio. Creo que le han echado unos puntitos en el labio. Y anota el segundo. Pues tres arriba para los sevillanos. Y siguen defendiendo a todo campo. Carlos de Cobos con la pelota. Muy presionado. Recibe. Pase de continuación para Juanpe Jiménez. Ay, falta. Tres segundos otra vez. Segunda vez. La segunda vez. Estamos siendo muy lento en el pase del 2012 que es Javini. De que no somos capaces de dar los balones de arriba. Y claro. Efectivamente ha sido tres segundos. Porque Juanpe ha tardado mucho en darle el balón. Pues Rufián que la dobla. Para Vergara la coge ahora Marín. Marín. Continúa Marín. En la penetración. Vaya chapa que se ha llevado de Ocoubo. Y el rebote para Carlos de Cobos. Juanpe Jiménez con Soluade. Madre mía. Continúa Soluade. Jugando el balón para Mili. Ya, qué mal pase. Complicado el pase, ¿no? Y Carlos Cor que va a saltar al campo. Jugada ahora de Marín. Pues sí, parcial de 5-0. Tiempo muerto de Paco. Y Carlos Cor que va a entrar. No somos capaces de meter la pelota abajo. Para meter la pelota abajo tenemos que me bajar desde el exterior. Si no somos capaces de fijar a los exteriores. Pues meter el balón abajo está. Está muy difícil. Pues 30-35. En el electrónico. Empezamos con el primer cuarto. Con pérdidas, pérdidas y más pérdidas. Tiene que salir. Nos cuesta mucho meternos en el partido. Y siempre estamos arrancando mal. Se viene arriba la afición ahora. La representación que tiene aquí. 100 seguidores sevillanos. Muy animados. Ya hemos comentado antes. El pabellón Alameda de Morón. Cada vez que hay un partido de una fiesta. Es un campo que siempre tiene 1.000, 1.500 espectadores. Y que hace muchos años viven para el baloncesto. Una afición de siempre. Que llena el estadio. El campo antes de los partidos, media hora antes. Con tambores, bufandas y una afición que se acerca aquí. Bueno, pero es fácil acercarse a Torremolinos. Buen tiempo, buena comida. Aquí los aficionados están dando la cara en el Palacio de San Miguel. También han traído, han venido ya ataviados con bufandas, con equipaciones, con bombos. Bueno, el público aquí se está vendiendo la bufanda a un euro. Un euro. Esto no es nada. Y la bufanda, que hay que hacer frío, la vamos a utilizar después de irnos de aquí. Pues se acabó el tiempo muerto. Pues Carlos Corz, que se le destruye Solvade. La pelota de fuego. No estamos contentos con Solvade. Y Paco Dioló, que está donde quiere indicaciones a Romaric. Que me imagino que salga dentro de poco. Carlos Corz, con De Cobos. Otra vez Carlos Corz. Karaozi, Karaozi. Con Juan Pejiménez. Este con Carlos Corz. El pase, la penetración. Ay, tendría que haber tirado. Esa que no está de Juan Pejiménez. O sea, no está de Juan Pejiménez. Tanto pase. Efectivamente Romaric entra y Juan Pejiménez que ha estado un poco desacertado hoy en ataque. Entra Belmene 5 segundos para el final de la posición. Necesitamos los puntos de Belmene como el comer. Es un juego con un mundo contra uno muy bueno. Y tenemos poco talento ofensivo y tenemos que llevarlo bien. Pues Oco Hugo que se iba hasta adentro. Madre mía. Qué lástima. Hubiese estado bonito. Un despiste en defensa del tanamericano de Sevilla. Y se la llega a meter por abajo, se cae el campo. Lástima, porque estaba bien seleccionado. Ataca ahora Marín. Para Relof. La pelota de Cobo. Qué le gusta de Cobo. Que recupera la pelota. Karaozzi. Karaozzi con Carlos Fobo. De nuevo Karaozzi. A la media vuelta. Ahí, qué poquito el rebote. Palmeo hacia Ardás. De nuevo rebote de Vivi. Ahí se va, se va, se va. Belmene. Bien. Nada hace falta como en el primer cuarto. Mete una canasta. Menos de moral. Una canasta. Saber que podemos. Pues. Saque de fondo. Madre mía, madre mía, madre mía. Ataque de quien. Si le pitan ataque a que me han por ganar la posición de bajo del aro. Pues que tengo que hacer que lo. Sí. A coger la posición, pero vamos muy, muy estricta la falta. Bueno, pues. Lo hacen constantemente. Rigurosos aquí los colegiados. Y en un mal momento, ¿no? Estamos cinco abajo. Se juega el triple. No entra. Karaozzi al rebote. Vámonos, vámonos rápido. Para Carlos de Cobos. Carlos de Cobos. Desplazando para Belmene. Belmene. Con Carlos Corz. Falta, hombre, claro. Ahora. Que están cogiendo a Romarele. Están dando, vamos a estar en el canal de entidad. Pues. Vergara se lleva a la segunda. Unos puntos en Clínica de Rigón muy repartidos, ¿no? Carlos en línea de fondo. Eso también falta. Para Belmene. Muy presionado. Continúa Belmene. Para Carlos. Otro de tres segundos de Vinny que no sale. Pues, no sé, yo creo que el árbitro estaba... Tres segundos, sí. Estaba la jugada concentrada en el lado izquierdo y Vinny que se ha dormido un poco dentro de la zona. El banquillo que anima a sus jugadores. Para que se concentren. Que no aumente esta diferencia. Rufián hacia atrás. Para Marín. Continúa Marín. Para Vergara. Este hacia atrás. Tiro de dos. De Rufián. Último segundo de la progresión. Y la vuelven a meter. Siete abajo. Carlos Corz. Continúa Corz con Belmene. Belmene que busca ahora el tiro de dos. Bueno, en el tiro. Bueno, a ver si esta cara está un poco de moral. Uno contra uno y aprovecha su suspensión que tiene. Y los brazos tan largos, dos metros, dos. 32, 37 en el marcador. Rufián con la pelota. Para Vergara. Bueno, queda, 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 queda. Que se vacía adentro. El rebote de Trelloff. La vuelve a pelear Belmene. Y se la lleva. Buen rebote, bien luchado. Y queda en que está el periodo de ataque en defensa. Carlos Corz con Karaozzi. Tiro de dos. El rebote. Hay falta de Trelloff. Que no es que se empeña en tirar, en tirar, en tirar. Y muchas veces, bueno, aquí puede entrar también y saca falta. Yo siempre digo que tirar es de cobardes. No, no, no tiras de cobardes. Pero luego confía mucho en su tiro. Y muchas veces tiene que ir hacia adentro, al menos busca falta. Hay cambio, se sienta Karaozzi. Entra Uta. Inter Cristian Uta que tampoco está muy fino en los dos primeros cuartos. Y a ver qué tal ahora. Y por parte del Morón se ha sentado Trelloff y ha entrado Pape. También se ha sentado Marín. Ya tiene su intento titular ahí mismo. El crítico, creo que es el momento de romper el partido. Están los cinco jugadores de inicio. Pues hablan los colegiados, a ver qué pasa. Aquí entre tambores y trompetas, madre mía. Se acerca a la mesa. Bueno, pues no sabemos... Sí, un problema con el reloj que te lleva 24 segundos. Ajá. Y al tratar de recuperación son 14 horas más. Pelemene. Pelemene con la pelota. Intentaba el tiro. No pita falta, es que vamos. Vamos, 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 vamos. Se lamenta Pelemene porque vamos, le han dado en todos lados. Hasta en el carnet de identidad, ¿no? Juega ahora el Aceituna Fragata Morón. Lo hace Rufián. Para Phillips. De nuevo Rufián. Continúa el base. Hoste bajo para Morales. Morales a la media vuelta. Barrio, Estapón. Este guau, siempre hace lo mismo. Recibe de espalda, finta hacia un lado y gancho. Pero esta vez tampoco pienso que ha sido falta. Pues ha visto. Ya hay algún público enfadado. Ya es que. La falta de Viri. Cuando el cántaro va la fuerte. Bueno, tira los se bienos para. Tarde 5 para ponerse a 7. Entra el primero de Morales. Momento importante del partido porque. Se pueden ir a 7 puntos y no podemos dejar que se vayan a más. El segundo tiro libre. Dentro. Juega ya Carlos Koch. Carlos Koch. Para De Cobos. Falta por fin. Ahí falta. Por fin Morales tercera. Los seos están preocupados con Vinny, ¿no? Porque ha sido el referente en ataque. Y le están dando también por todos lados, ¿no? Banda. A la próxima habrá tiros para ambos conjuntos. De Cobos para Carlos Koch. Carlos buscando a Vinny. Vinny. ¡Ay, qué pena! Está cansado Vinny ya, ¿eh? Balón claro, pero ha tenido poca paciencia. Quizás si hubiera afintado un poquito más de equilibrio, lo hubiera dado un buen tiro. Ha tirado demasiado rápido. Jugando ahora a Philly. Capita falta ya. Para mí pasos. Para mí pasos. Y es lo que pita la vitro. A pasos. 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 La finta ya murió al pie de pivote. Bueno, una nueva oportunidad. Estamos a 7. Pues... Importante anotar. Minuto 45 para acabar el tercer cuarto. La pelota de Cobos. De Cobos buscando a Belémene. Belémene que se va hacia adentro. La retrasa para De Cobos. Carlos Koch en el triple. Ese rebote peleándolo. Al final. Es que nos metemos, nos metemos un tiro de exterior y así no se puede. Está costando, está costando en la jornada de hoy. Que entre en esos... Con la jornada no, en los siete partidos de temporada. El clínico en el tiro de exterior y es un 22% en tiro de detrás. Ataca ahora Phillips. Con Rufián. De nuevo Phillips. Tiro lejano que entra. Tiro fácil. Bidi que está cansado ya. Le cuesta seguir. Ha ido un cambio de bloqueo. Le cuesta seguir. Y el tiro cómodo de Phillips. 32-41. Juega Carlos Koch para Carlos Cobos. Uta. Carlos de Cobos que intenta el triple. Bueno, pues se nos está complicando la cosa de nuevo. Sin tiro exterior. No tenemos racha de no dar nada. Muy defendido también Bini en el poste bajo. Ahora roba el balón. Vamos. Carlos Cobos. Con de Cobos. Pasos, pasos. 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 Pero es que Carlos Koch no debe irse hacia un lado. Tiene que buscar el aro para fijar más. Le cuesta mirar lo que a los aro, ¿eh? Le cuesta mucho mirar lo que a los aro, ¿eh? Le cuesta mucho mirar lo que a los aro, ¿eh? Pues lástima esta jugada. Me estoy enfadando ya, Marina, ¿eh? Quedándose ya. Bueno, queda partido todavía. Queda partido. Que antes también empezamos muy fronjo. Y nos fuimos recuperando. Y nos fuimos ganando al descanso. Sale, quedan por Bini. Que se va al banquillo muy cansado. Jugando Rufián. Quedan 14 segundos de posesión. Y un ataque que le va a quedar al equipo maragueño. Oh, Phillips. Ya ha mirado solo al final. La ha engañado bien. Phillips lo hace fácil y bonito. Y encima con buena mano. Una última posesión. 12 puntos para él. Se van a offre y quedan 8 segundos de posesión. Es necesario anotar. Bloqueo poste alto. Carlos Kort con Karaozzi. Karaozzi. Que busca el tiro de dos. Quedan no meto una. Ay, es. Final del tercer cuarto. Pues 4 puntos en este cuarto, Marina. 4 puntos. Así se hace muy difícil, muy difícil. Quedan. Es que no meto una. Hasta queda no meto una. Carlos Kort no mira aro. Vamos a ser un poco exigentes con nuestros propios jugadores. Nos está costando muchísimo anotar. Belémé de Carastra. Molestia. Romarique. Y Cobo, que es un jugador con talante defensivo. Pero que le cuesta mirarlo también. Bueno, quedan todavía 10 minutos por delante. Vamos a confiar en el equipo. No, nunca se pierde la esperanza. El último partido en casa. Contra Vita Gitafe. Por tu fíjate. También empezamos el cuarto con 12 puntos abajo. Y logramos remontar a falta de esfuerzo y anotaciones rápidas contra ataques. Todo, pero el color es malo. El color es malo. El color es malo porque si no miramos aro y los 3-4 jugadores que tienen que tirar del equipo en ataque no logran meter canasta, pues va a ser difícil. Pues vamos a ver si este también es el partido de la remontada. Necesita el Clínica. Ganar este partido en casa. Lo está haciendo bien. Vemos mientras la animación aquí en el tiempo muerto. Y aquí está Salva. Con las estadísticas de este cuarto. Pues Fili que se va hasta los 10 puntos. Con 11 de valoración que es el máximo anotador por parte de los sevillanos. Y por parte del Clínica Rincón, pues muy repartidos los puntos. Destacar un poco los 7 de Vini. Y poco más, ¿no? Porque está repartido 5 puntos, 2 o 3 puntos cada jugador. La mayoría de Vini de tiros libres. Pues sí. Algo extraño. Quedan 25 minutos, 4 puntos. Necesitamos un poquito más de él, ¿no? Pero bueno, aquí está. Ahí sí se puede. Mira lo que cantamos. Vamos a cruzar los dedos y empezar este cuarto con ganas. Y dos o tres canastas que nos pueden meter en el partido. Pues Belémene con Carlos Kors. Melota para el Clínicas. Hay que anotar en esta posición. Soluade con Carlos Kors. Carlos Kors que retrasa para Kenan Karaozy. Karaozy que encara. El velón que no entra. Falta. Kenan que sigue estando velado cada vez más pequeño, más pequeño. Y eso que Paco Diol le ha sacado el quinteto más ofensivo que tiene. O sea, no tiene más armas en ataque que lo que tiene ahora mismo en el campo. Pues segunda para Kenan Karaozy. Cuando ataca el equipo de Morón. Está Rufián con la pelota. Continúa Rufián para Morales. Morales que se da media vuelta. El rebote. Para Karaozy. Carlos Kors. Kors con la pelota. Ay, falta. Falta. Levanta la mano Rufián. La primera. Su base que está constantemente detiendo las manos. Ha jugado muy intenso. Y existe a Carlos Kors el pobre que no puede entrar. Melemen en la banda para Carlos Kors. Recibe el bloqueo de Uta. Soluade de tres. Que recibía un ligero empujón de su defensor. Balón. No logramos entrar a la canasta. Hay que entrar a la canasta para provocar ayuda. Da buenos pases. Nos limitamos a tirar de lejos. Ahora el triple. Tres, este estío libre. En el otro lado tengo que decirte que ha sido igual y no se ha picado nada. Eso es una realidad. Bueno, sea lo que sea. Ah, ya da dos tiros libres. Dice que el tiro era el otro. Estaba pisando. Tiene mal color el enfermo. Tiene mal color el enfermo hoy. Pues tercera falta de Carlos Kors. Primer tiro libre. De Vergara adentro. Se pone con siete puntos. El segundo dentro. ¿No le ha dado tres al final? Al final le ha dado tres. Pues señaló dos a la mesa. Trece que puede ser catorce puntos de diferencia. Con ocho minutos cincuenta segundos. Y el tercero que entra. Juega ahora Carlos Kors. Para Soluade. 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 Que busca a Belemene. Con Uta. Hay Uta. Vamos, Belemene que la pelea. Y ahora sí. Qué trabajito nos cuesta. Qué trabajito nos cuesta. Venga, van. Hay que presionar. Rufián. Con Phillips. Otra vez Rufián. Buscando a Phillips todo el rato. Hay falta de Kenan. Falta Kenan. Sí, se ha pegado demasiado cuando ha recibido. Y el cambio de elección ha metido las manos. Tercera falta para Kenan. Kenan que es un jugador de sangre fría. No se altera por nada. Ahora Rufián. Intenta el tripe Vergara. Y el rebote. Un buen rebote de Romaric. Ahora Belemene. Carlos Kors. Jugando a Uta. Uta con Carlos Kors. Soluade. Soluade. Con Kenan Karaozy. Presionado. Soluade que busca el triple. Y ahora sí. Bueno, 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 bueno. Se anima la cosa. Vamos, nos hemos puesto ya en su positorio. Estamos un poquito con mejor color. Vamos a ver. 37-46. Ahora el robo de balón de Soluade. Venga, vamos a terminar. Carlos Kors recibe la falta. Bien, bien. Tiempo muerto. Bueno, olvidamos tiempo muerto. El entrador se vea que quiere cambiar la energía del partido. Y tiempo muerto. Hay tiempo muerto. Ya se van los jugadores del morón al banquillo. Bueno, con poquito que haga un típico al rincón. Ya nos subimos por las paredes. Metemos la cadastro de polígrafo está activa rápidamente. Dos acciones positivas, un triple, un melón recuperado. Importante bajar de esa diferencia de 10 puntos psicológica. Sí, lógicamente bajar de 10 puntos y siempre una distancia de 5 o 6 puntos en los últimos 3 minutos. Se da todavía opciones, ¿no? Va a ser ahora pelota para el Clínicas. Y a ver si van cogiendo confianza sus jugadores. Y van entrando las cadastras porque la selección de tiro la verdad que ha estado bien en muchos de los casos que se han fallado las cadastras. Sí, el problema de Clínicas es los porcentajes. El problema de Clínicas es los porcentajes porque hemos estado muy fallones. Canastas fáciles, que es una superioridad en centímetros con respecto a casi todo el equipo de la liga. Pero somos jóvenes, somos jóvenes, son promesas y jugamos contra el equipo con gente más veterana. Y esa inexperiencia se nota sobre todo en los minutos difíciles de partido. Es una competición muy difícil donde el Clínicas está con 3 victorias, 4 derrotas. Pero es que con 2 derrotas más se pone cuarto. Claro. Es decir, ahí... Está muy ajustado. Hablábamos que aceite una fragata es líder, pero es que hay otros 3 conjuntos. Correcto, hay 3 conjuntos empatados a victorias. Y después hay otros 4 conjuntos empatados con solo 2 derrotas. Es que estamos hablando que en un margen muy pequeño te pones abajo o arriba de la tabla. Pues pelota para el Clínicas Rincón. Pelemenes para Uta. Soluade. Pelemenes que recibe el bloqueo de Karaosic. Ahora el de Uta. ¡Se lanza el triple! ¡Bien! ¡Nos metemos, nos metemos, nos metemos! Ya lo decíamos. Importante, Romarin. O sea, talento ofensivo de este equipo son 3 o 4 jugadores. Hay que defender esta jugada. Presionado ahora. Marín. Protestando a todos los jugadores. Lo que hablábamos, tirando de un poco de... ¡No! Vamos, de ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras. Un poco de... Tapón a dos manos y no toca nada de nada. Pues se pone con 3. Belmenes. Por la repetición. Por la repetición ya, por favor. No hace falta. Yo te lo cuento. Ha saltado, veo. Romarin. Y le ha puesto una chapa. De los jugadores del Morome están todo el rato con el gestito de... Sobre todo Chema, ¿no? Un perro viejo de la categoría. Es lo que hablábamos. Lo hemos explicado. Juego intenso, escaso. No tiene una grandísima calidad. Pero esa intensidad y esa gana gesticuda en cada rebote, en cada ataque. Se ha tirado al cielo como si lo hubieran matado. Y el segundo. Vamos a ver. No entra. Ha entrado en la zona ante Philips. Siete puntos. Abajo Clínica. Seis minutos cuarenta y tres. Aquí el grito de si se puede. Una canasta ahora nos meten el partido de lleno. El público. Soluade con Kenan. Otra vez Soluade. Kenan. No se atreven. No se atreven el triple. El rebote. Tira, tacha, lo que no. A recuperar. El morón. Rufián. Continúa Rufián con la pelota. Presionado por Belémene. Belémene que está bajando el culo a defender. Rufián. Que se iba con todo hacia adentro. Cuatro segundos. Cuatro. ¡Ay, qué pena! Tema la suerte, por Dios. Bien. Bien, 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 bien. Tema la suerte. No te puedes pegar. 22 segundos. Defendiendo muy bien. Para luego pegar el rebote. Soluade. Se levanta Marina. Ya no se va tanto a los tambores de los sevillanos. Y Carlos Corz se ataca. Se enfada Carlos Corz. Buscando a Soluade. Otra vez para Carlos Corz. Quiere circulación de balón. El base. Busca el bloqueo de la uta. Tres. Dos. Belémene en el triple. No llega. Ay, corrió. Se quedó cortito. Presionando. Sobre Marín. La coge Vargas. Vargas con Phillips. Al Morón, que lo que le interesa es que pase el tiempo. Nosotros estamos ya con cuatro faltas de equipo, ya dos. Esto van a ser dos tíos libres. Por eso lo estaba comentando ahora. Alta. La cuarta. La cuarta de Soluade. La cuarta de Soluade, pero bueno, es el momento de llegar ya. Estaba haciendo buena defensa, metiendo manos. Ha robado un par de balones en este cuarto y... Lo cambia, lo sienta Paco Orioles. Sale de Cobos. Está muy cerca, muy cerca de meternos en el partido. Aunque todavía quedan cinco minutos y 20 segundos. Pero son dos tíos libres. Vamos a ver. Entra. No importa en estar en boldu y sabemos por qué. Porque estando abajo del marcador, sabiendo que ellos tienen malos porcentajes de tíos libres. Sobre todo los interiores. Ya sabemos quién hace la falta después. El segundo que no entra. Rebote para Karaozy. De Cobos. Buscando a Uta. Falta, claro. Falta de Vargas. Falta más provocada por el número 10. Había... Sabía que estaba en inferioridad defensiva y ha preferido hacer la falta. Tercera falta de equipo. También nos conviene que ellos lleguen a boldu, ¿no? Porque el reloj no corre y tiro libre son tiro libre. Pues saca Karaozy. Paso. Madre mía, qué partido de Kenan. Qué partido de Kenan. Una jugada de fondo con bloqueo para que él reciba la línea de tres. Pero ha perdido la confianza. Ahora no ha tirado. Ahora que tiene que tirar, no ha tirado. Bueno, pues... Pelota de nuevo para el Morón. Jugando Phillips con Marín. Reverso. De Marín. Defendido por Carlos de Cobos. Marín, que busca la canasta. Ay, ese rebote, Dios mío. Va a salir con Marín. Jiménez, calentando ya. Juanpe, ¿no? Juanpe preparado. No sé qué ha pillado el árbol. Cambio. Sí se va a quedar. Se sienta, que no. No, por los fallos al ataque, sino porque no está haciendo lo que está haciendo lo que viene en defensa. Se levantó de los uno contra uno. Eso le está indicando pago. Dice, o está cerca demasiado, no llega, ¿no? Pues saca... Ya el Morón, rufián para Phillips. Este es con Marín. Treloff, el bloqueo. Continúa Marín. Jugada de continuación. Madre mía. Y falta el rebote del... De Treloff. Creo que ha sido. De Treloff. Bueno, se puede que con falta... La siguiente falta de los siguientes, el Sontido Libre. Dentro de lo malo. Pues 10 puntos abajo, Clínica Rincón. Quedan 4-36. ¡Ese! Se pone en bono también los sevillanos. Cualquier fuerte ya ha sido libre. Hay que anotar. Hay que hacer las cosas muy bien para meterse en el partido. Ya no hay tiempo para errores. Y Vinny, que no va a entrar en cancha. Porque este es un último que ha pasado un poco desapercibido por el partido. Sí, no ha sido hoy el partido de Uta. Belémene, que sigue a lo suyo. Lo que yo te comentaba, vale. Ahora sí tenemos mucha libertad para jugar uno contra uno. Y entrar para adentro. Todo lo que nos toquen. El reloj se para, dos tiros libres. Y nosotros que estamos por abajo de embarcados nos conviene. Siempre penetra. Buscar penetraciones para buscar falta. La cuarta falta de Vargas. Y tiros para Belémene. Primer tiro libre. Dentro. 11 puntos para el número 8 del Clínic Arrincón. Segundo tiro libre. ¡Ay, Dios! La espalla y el rebote a punto de coger. Bueno, vamos, vamos a hacer una buena defensa ahora. Está rufiado. Y sobre todo no va a hacer faltas. Con Marín, para Phillips. De nuevo Marín. Defendido por Okou en el triple. Vargas lo falla y el rebote lo coge Rufián. Vuelta a empezar. Para la aceituna fragata morón. Marín, que buscaba el pivot. Treloff, Vargas. Lastima, lastima. Es una buena defensa. Desde la línea de tiro libre. ¡Se rebote! ¡No! Otro rebote más. Este es el claro ejemplo de que los rebotes no mandan los centímetros, sino mandan la intensidad. Continúa Marín. O sea, pelota ahora a tapón de Juan Pérez. Y la pelota que se ha llevado a buscar. Venga, fin de la posición. Ahora sí, posición. Fin de la posición. Menos mal. Madre mía, madre mía, que nos ha costado. Pero bueno. Tres posiciones que hemos defendido. Sí, sobre todo que el reloj corre. Y tres rebotes defensivos se convierten en 50 segundos de posición. Pues ataca Carlos Kors con la pelota. Buscando a Oko Uo en el poste bajo. Oko Uo, media vuelta. Pasos. Sí, paso, paso. Paso y de nuevo te va a un marco. Y vemos cómo el base del Morón sigue hablando con los árbitros. Yo te lo pido antes. Ya falta de tres minutos. Día abajo del marco, abajo del marcador. Yo me la jugaba a la detracción de los exteriores. Lo que están haciendo los sevillanos. Los seguidores que están haciendo. Cogen el balón fuera, bloqueo directo al jugador con balón. Buscan penetraciones. Y si no pueden, la sacan fuera de nuevo. Todo contacto es falta. No es el momento de jugar en estático. Pues se sienten largas con los interiores. Pues vamos a ver cuáles son las indicaciones de Paco Orioles para estos tres últimos minutos de partido. Bueno, las indicaciones. Por supuesto, vas al culo. Intentas hacer una defensa. Y sobre todo, hacer ataques cortos de tiempo. No podemos apurar las posiciones largas. Hay que tirar, penetrar, ahora que sabemos. Correcto, llegar y buscar penetraciones. Que no, la dobo para afuera y tirar. Quiero poder ser muy corta. 8-9 segundos por ataque. Y ahí están nuestras únicas posibilidades. 41-50 en el marcador. Lo recordamos. Para nuestros telespectadores. A falta de 3 minutos, 18 segundos para el final. No estamos teniendo suerte porque Clínica venía de jugar tres buenos partidos fuera de casa. La verdad que le hemos encabado fuera en estos últimos tres partidos. Ha sido muy buena, muy buena. Y bueno, no se le está dando bien el nuevo parque de Torremolinos. De momento, de momento, de momento. De momento, de momento. La realidad larga. Pero no estamos viendo grandes partidos ahí con gran acierto de Clínica aquí todavía. Pero todo llegará. Es el tercer partido que juega en casa. Se han tocado tres jornadas consecutivas fuera. Claro, exactamente. Pues corre Marín con la pelota para Treloch. Otra vez Marín. Con Phillips. No, de madre mía. Estamos siempre en la doble visión de las cosas. ¿Puedo acordar de la falta de que ganan antes puede hacerse sitio a la línea de fondo? Pues igual. El primer norteamericano de Sevilla se hace sitio sacando los codos. Puede evitar ataque y defensa. Segundo, pues ahora decide defensa como antes. Decidió el señor árbitro de ataque. Pues lo malo es que van a ser tiros. Son dos tiros libres. De todas maneras, no es un grandísimo tirado de tiros libres. Pero parece que hoy están teniendo el día, ¿eh? No son los mejores en tiros libres, pero hoy no están fallando mucho. Bueno. Treloch con el primero. La falla. A punta, a punta, que si tenemos que hacer falta a alguien, se lo hacemos a este hombre, ¿no? Totalmente. Bueno, que a lo mejor la mete ahora, ¿no? Pero, ya te repito, no tiene buen porcentaje en la liga este jugador. Segundo tiro dentro. Bueno. 41-51. Volvemos a diferencia de 10 puntos en el marcador. Carlos Kors, que busca el lanzamiento rápido. El rebote vuelve a ser para él. Dele Mene, que inculca el triple. El rebote para Oko Uo. Falta. Falta. A ver. Le está diciendo Maramari que sí, que sigue tirando de tres. Es sin problema. Cuarta falta personal para Treloch. Ah, pues la quinta. Me he comido yo ante una. La quinta, la quinta. Expulsión del número 42. Y Oko Uo. La verdad que se ha fajado o repartido de profesión leñador. La verdad que ha repartido bastante debajo. Ahí, el tiro libre. No entró ese primer tiro libre hoy. Deo Kouo. El segundo tampoco. Falta. De Morales, dos tiros libres para Romarek. Se lamenta a los jugadores sevillanos. ¿Cómo ha luchado? Está así la cuarta. Para Morales. Ahora, el entrenador sevillano que mete su mejor estirador ahora también, ¿no? Porque con qué fuerte el tiro libre. Y está loco por cerrar el partido. Primer tiro libre para Belmenes. Entró. Vamos a ver con el segundo. Segundo, tiro libre dentro. Se pone con 13 Belmenes. 8 puntos. Hay que hacer buena defensa. Como comentando, el radio está a los 5 puntos. El último hasta el minuto. Una buena defensa ahora. Filipe. Que la dobla. Pasos. Bien, 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 bien. Ha sido el paso provocado por el miedo. Ve a dos bichos que se va a la cabeza en la mía. Tiempo muerto de Paco. Tiempo muerto. Pues este ataque es fundamental, Marina. Si logramos meter el canasta, no sé si la cosa seguiría estando muy difícil. Pero bueno, el susto está, ¿no? Hay que intentarlo. Hasta que no acabe el partido. Y eso lo hemos vivido muchas veces también en Liga CB. Hasta que no llega el último minuto. En balacete todo puede pasar, lógicamente. Pero bueno, de momento aprovechar esta última oportunidad. Para mí es el último cartucho que nos queda. Está la clave de este partido en la próxima jugada. Entran nuestras animadoras y animadores. Es una lástima porque Clínica Rincón, aunque estamos con tres victorias, cuatro derrotas. Pero hay muchos partidos que se están escapando por imprecisiones, ¿no? Porque luego te das cuenta que tampoco se ha jugado más. También es verdad que Clínica Rincón es un equipo muy joven. Vaya más la competición. Un equipo lleno de chavales de 17, 18, 19 años. Que son nuevos en esta categoría. Y que con el pasado de los partidos van a ser mucho más competitivos. De eso se trata. Lo único que apuesta por este club filial para que esos jugadores, que son promesas. Pues se jueguen en estas categorías y van escogiendo experiencias. Okobo, como lo vemos, con sus dos metros diez. Tiene 18 añitos. Pero son muy jóvenes, ¿no? Tienen que ir aprendiendo. Hay pocas barbas, hay pocas barbas en este equipo. El público animando al grito de si se puede. Pone ya la pelota en juego. Soluade. Con Tecobos. Continúa Tecobos. Que la dobla para Belmenes. El triple se queda corto. El rebote. Perdón, era Soluade. Lo que te he explicado, Marina. De Cobos, ¿qué hace? Arriba. Bloqueo. Pementro. Me ayuda. Saco y tiramos. La meteremos o no, pero ese es el sistema. Ataca ahora. 45-51 en el marcador. A punto de robar el mini. Salón, tírate al suelo, por Dios. Bien, 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 bien. Pelota. Sin ser poder, sin ser poder, sin ser poder, sin ser poder, sin ser poder. Bien, bien, balón de recuperado. Repetimos lo mismo. Penetrar, penetrar. Que no hasta abajo y si me salen, sacarla de nuevo. Pues Belmenes en banda. Y ataque corto. Para Soluade. Soluade. Base de Cobos. Lo que va arriba, él puede penetrar. Tiene que penetrar. Y sacar por el tiro. Que ahora lo ha tirado más tapado. Ay, Soluade que desequilibra. Ay, qué pena. Se les ha equilibrado. Se les ha equilibrado. Lo que de Cobos, de Cobos no las sale de ayuda, pero uno contra uno claro, tendría que haber seguido a Fiantro. Sí, se puede, sí, se puede, sí, se puede, sí, se puede, sí, se puede. Hemos cogido la última tirita del botiquín. Vamos a ver. Seguimos, ¿no? Esta defensa también nos da una opción, ¿eh? Marín buscando el contacto claramente con Carlos Fox. La mano rápida es Soluade, falta, falta. Hay falta. Además, Philly que es un gran tirador. De Carlos Cobos. La primera. Bueno, 1'35, 6 abajo, opción libre para los sevillanos. Phillips. Ganota el primero. Hemos perdido una ocasión en este último ataque. Porque se la mete y los nervios llegan, ¿eh? También hasta los veteranos. 13 puntos. 14. Este buen jugador este, ¿eh? A mí me gusta mucho. Para Phillips. Ataca ahora en clínica. Y tiene que buscar, tío, penetración rápidamente. De Cobos se equivoca en el bote. Continúa de Cobos. Carlos de Cobos. La intentaba doblar. Ahora Belé Mene. Quedan 8 segundos. Belé Mene. Que busca el triple. Toca. Claro. No entró. Muchas imprecisiones. Sí, muchas imprecisiones. De Cobos y Cobos son capaces de irse uno contra uno. Entonces no había pases claros. Un tiro ya con fin de posesión de Romari forjado. Ataca Marín. La doblaba. Para Vargas. No entra el rebote. Vete la para abajo, chaval. Falta, hombre. Por Dios. Ha pitado falta en esa entrada. Eso falta, hombre. Eso falta. Increíble. Una falta clarísima debajo del aro. Soluade. Que va a ver la quinta. Pues ya no le invitamos pescaditos fritos a la Betrú. Nadie le va a decir que está la queribuera esta gente. Nadie, nadie, nadie. Bueno, ¿sabes quién sale? ¿No sale nadie? Falta un jugador en el clínico. Sí, está decidiendo. Cuando es la quinta falta de un jugador, el banquillo tiene un minuto para realizar ese cambio. No es un cambio rápido. Puede tardar 30 o 40 segundos. Incluso está un minuto para decidir ese cambio. Curioso, ¿no? Curioso que los minutos importantes del partido, los últimos cuatro minutos, Kenan estaba en el banquillo, ¿eh? Pues sí. Es bastante curioso. 10 puntos para Vergara. Entró el primer tiro libre. El segundo, ¿no? El rebote para Vini. Esa es la roba. La recupera. Carlos Kors. Carlos Kors. Carlos Kors. Caraosi la dobla para Belemene. Belemene en el triple. Ahora sí. Y ha sido falta. Ha sido canasta. Mirando a ver si es de la canasta. Los árbitros que no le invitamos a pescaditos, Marina. Es que no le vamos a invitar a un boquerón. Bueno, no. Se ha caído claramente. Después de tirar, se le ha quedado encima. Hubiera sido tres. Recupera la brota. De Cobo. Kenan. Machaca. Lástima, lástima del partido. Porque es que hemos tenido el partido. Lo hemos tenido. Corre ahora Philips. La canasta. Tempo muerto. Paco pide para sacar de mediocampo. Estamos hablando antes. Qué lástima, qué lástima. Porque es líder. Pero es que hemos tenido muchas oportunidades. Muchas, muchas oportunidades. Es que hemos tenido muchas oportunidades. Y no hemos podido ganar el partido. O sea, yo me voy con la situación de que Clínicas, a pesar de jugar un mal partido, podría haber ganado el partido sin duda. Totalmente, totalmente de acuerdo. Ha sido una pena. Y nos recuerdan por megafonía el próximo partido de Clínicas en casa el sábado 5 de diciembre. Que si no te han malentendido, van a hacer la campaña del kilo. Todo el mundo que traiga kilos de alimentos, tendrá entrada para ese partido. Bueno, sí. Es una cosa que hace todos los años Clínicas Rincón. Y bueno, se invita a todos los espectadores que vayan al partido. Y por favor, que sean más que nunca. Que bueno, para causas. Son casas de Málaga y ONG de Málaga y de Andalucía. Pues un kilo de comida para todas esas personas que lo necesitan. Igual no más y mejor que en Navidades, ¿no? Pues sí, momento de pesar también en ser solidarios. Y además, un kilo disfruta de un partido aquí en el Palacio San Miguel. Será el 10 de diciembre. Faltan 18 segundos para que termine el partido. Sacará de medio campo el Clínicas. Sí, le quedará otro tiempo muerto más. Quiere decir que si hacemos una buena defensa, pues también Paco utilizará su tiempo muerto para sacar de medio campo. Lógicamente va a buscar un tiro de tres. Un tiro de tres, que no sé cómo lo hará. Vamos a ver, se coloca. Yo creo que va a ser que la jugada va a ser para Kenan. Los jugadores, está de Cobos. Belenene, que busca el tiro triple. 21 puntos. Vale, 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 vale. Falta. Bueno, como antes te estaba diciendo, nos vamos con la sensación que si perdemos, lo podríamos haber ganado y haber ganado al líder de la categoría. Cuarta falta personal para Kenan. A la línea de tiro libre. Sí, había que hacer. Tiene que fallar, tiene que fallar. Salva. Vamos a ver. Alejandro Emaní. Margarito, Margarito. Guau. Entra el primero. Bueno, importante el rebote. Importante el rebote. 14 segundos, muy difícil. Segundo dentro. 53-58. Corre Belenene para Carlos. Carlos, Corre, de tres, no entra. Pelota para clínicas. 6 segundos. 39. Pues queman Romari, yo creo que a Romari lo veo muy, muy enfermido. Me queda la opción, me queman. Carlos Corre, tira Romari. Tres tiros libres. Tres tiros libres. O dos, queda. Queda dos tiros libres. Se ve que estaba pisando. Ahí tiros para Belenene. El primero no entra. Mal momento para fallar ahora el tiro libre. Bueno, no ha quedado mucho tiempo para más, la verdad. Cuatro segundos. Nos podríamos haber ido con un marcador más ajustado. Vamos con el segundo. Tiro libre. Tiro libre. Falta. Falta. La indicación que viene. Hay que tener cuidado porque si hace la falta antes del que el balón esté en juego, se considera falta antideportivo. Entonces, estas finales de partido, y como Romari no son tan especiales, hay que tener cuidadito. Bueno, Rafael Rufián. Otro segundo es muy difícil y va a tiempo un ataque. Va a tiempo un ataque solo y encima sin Rufián que comete. Vale, vale, vale. Falla el primero. Yo que jugaría que si falla, restara. Y no tiene una opción, pero no puede ser. Vamos a coger rebote. El segundo lo mete. Saca Belémene. Buscando a Karaossi. Karaossi con Carlos Thor. El triple. No entra. Puede derrotar el final, pero... Pero bueno, nos vamos con buenas sensaciones. Últimos cuartos, que es lo mejor del partido para Clínica. Hemos remontado 14 puntos, incluso 13 puntos abajo. Y con opciones incluso de empatar y ganar el partido. Me quedo con eso. Un gran último cuarto con una buena defensa. Y bueno, creo que el público al final se lo ha pasado muy bien. Un partido muy disputado. Y el que al final nos ha podido divertir. Salva, pues muchísimas gracias por estar un partido más en los micrófonos de Torremolinos Televisión. El partido finalizado 54-59. Y les emplazamos al próximo, que será el sábado 5 de diciembre. Marina, pues aquí nos veremos. Suerte Clínica y buen domingo.